Bienvenidos a tutoriales Grandstream, el día de hoy veremos cómo agendar nuestras conferencias y revisar sus estadísticas. Iniciaremos con Google Calendar, servicio que nos permite agregar las conferencias que vayamos agendando a nuestro calendario de Google, con el fin de poder estar enterados en todo momento de las conferencias próximas a realizarse. Las conferencias pueden agendarse desde el menú web del UCM con un usuario super administrador, administrador personalizado o desde la interfaz de nuestro software Grandstream Wave, permitiendo que los usuarios con acceso a Wave puedan agendar conferencias a conveniencia. Entre las opciones que tenemos para agendar nuestra conferencia se encuentran asunto que es el título de la conferencia, descripción que para control interno nos permitirá saber el propósito de la conferencia, fecha y hora de la conferencia, con la opción de poder hacer la periódica a través de la opción de repetir. Recordatorio, opción muy importante ya que nos permite saber con un tiempo de antelación que va a iniciar la conferencia. También podemos agregar invitados a la conferencia, ya sean extensiones registradas al UCM o números externos, entre ellos números PSTN, ambos con sus respectivos correos electrónicos con el fin de que puedan recibir un enlace de acceso web a la conferencia y así puedan ver el video de la misma o incluso enviar su propio video. La opción de activar invitación de usuarios solo hará que los usuarios que estén en la conferencia puedan invitar a otros usuarios. Llamar a los participantes simplemente hará que al iniciar la conferencia el UCM llame a todos los invitados de la misma y la opción de Google Calendar solamente agregará esta conferencia a nuestro calendario de Google. Otra opción que nos ayudará mucho es el historial de conferencia que nos da acceso al detalle de la conferencia de manera directa a través del botón de detalle o de manera más amplia a través de la descarga del reporte de conferencia y también nos permitirá reagendar la conferencia para un nuevo día. Por último tenemos las estadísticas de conferencia, muy útiles ya que de esta manera vamos a poder ver si las personas que fueron invitadas a la conferencia asistieron o contestaron las llamadas de invitación. Podremos ver si el UCM invitó a una persona o si esa persona llamó al cuarto de conferencia para ser agregado. También vamos a poder ver la hora de inicio de la conferencia y los participantes que asistieron. Configuración. Lo primero que voy a realizar es sincronizar mi cuenta de Google Calendar con la UCM. Para ello me voy a funciones de llamada, reunión multimedia, opciones del servicio de Google. El primer paso será hacer clic en el botón obtener código de autorización. Hago clic, se va a abrir una página de Google donde yo tendré que seleccionar la cuenta que voy a utilizar para sincronizar mi servicio de Google. Luego de esto me voy a configuración avanzada, ir a UCM no seguro, le doy clic en permitir y obtengo el código. Una vez obtengo el código, me voy al menú web del UCM y luego que ingreso al menú web del UCM nuevamente, voy hasta el final donde dice código de autorización, lo pego y le doy clic en autorización. Una vez hecho esto, aparecerá un mensaje en la parte inferior de código de autorización que me indica que he sido o que mi cuenta se ha sincronizado exitosamente con UCM. Una vez he sincronizado mi cuenta de Google Calendar, voy a calendario de reuniones y desde aquí podré programar una reunión. Le doy clic en programar y vamos a ver cómo programar una reunión. Voy a colocar que esta reunión sea de soporte, ese será mi asunto, que la fecha sea desde las 11 hasta las 12 del mediodía. Pueden colocar contraseñas de usuarios si lo requieran, yo no lo voy a requerir. Coloco el anfitrión de la conferencia, que los usuarios puedan invitar a otros participantes, un recordatorio de la conferencia que me llegará 60 minutos antes de la misma, que esta conferencia sea agregada a mi calendario de Google y desde aquí puedo agregar los invitados. Como pueden ver, puedo seleccionar extensiones de la UCM. Estas extensiones de la UCM tienen su correo en el campo de extensiones o de edición de extensiones en la UCM, ustedes van a poder agregar ese correo. Entonces aquí los voy agregando a los participantes y si de pronto ustedes quieren agregar un número externo, ya sea un número celular o un número PCTN fijo, ustedes lo pueden colocar aquí. Y una vez que lo agreguen, le dan ENTER y pueden agregar aquí al lado el correo electrónico de esa persona sin problema. Del lado derecho puedo seleccionar una de las salas de reuniones que he agendado o que he creado, mejor dicho, previamente o que se genere una dinámica. También podemos seleccionar la zona horaria, en la cual voy a agendar la conferencia, la contraseña del administrador. Si yo quisiera que la conferencia fuera periódica, se repitiera diariamente, semanalmente, mensualmente, lo puedo seleccionar aquí, que llame a los otros participantes. Aquí tienen que tener en cuenta algo. Esta opción de llamar a los participantes solo se aplicará para extensiones alojadas en dispositivos. Si para extensiones alojadas en Grandstream Wave, no se llamará de forma automática dicha extensión. Aquí tenemos también la opción de grabar automáticamente la conferencia y podemos colocar una descripción para control interno. Guardamos los cambios y aplicamos. Una vez hecho esto, llegará un correo a todos los usuarios invitados a la conferencia, el cual tendrá un enlace web para poder acceder a la conferencia a través de su navegador y también me llegará un correo a mi cuenta de Google Calendar. Otro punto interesante es el historial de reuniones. Aquí podremos ver el detalle de las reuniones que se han realizado previamente y que han sido agendadas. Si me voy a la opción de detalles, podré ver la información de toda la reunión por invitados y por participantes. Si quiero expandir esta información, me puedo ir a la opción de descargar. En la opción de descargar, vamos a poder descargar un reporte de la reunión en formato PDF. Si lo abro, vamos a poder ver el reporte de la reunión. Vamos a ver información de la reunión, el número de participantes, la duración, quién es el host. También vamos a poder ver todos los participantes, desde donde se conectaron, la hora en la cual se conectaron y el tiempo en que dejaron la reunión. Podemos ver una estadística de los dispositivos desde donde se conectaron los equipos, si es Android, si es IOS, si es un navegador Google Chrome, si es por Wave, etc. Aquí también podemos ver cuándo ingresaron los participantes y los puntos más altos de participantes durante toda la reunión. Y también podemos ver las extensiones, ¿verdad?, que ingresaron a la conferencia. También puedo reprogramar dicha reunión. Desde el botón reprogramar, yo puedo colocar una nueva fecha y hora de esta reunión para que todas las opciones que yo seleccioné previamente y los invitados estén allí guardados y simplemente yo la traslade a una nueva fecha y hora. Para finalizar, tenemos las estadísticas de la conferencia. Aquí podemos ver estadísticas de todas las conferencias previamente realizadas. Por ejemplo, podemos saber los participantes de esa conferencia, los números de extensión, la hora de inicio, la duración. Si, por ejemplo, la UCM recibió una llamada de esa extensión para ser agregada a la conferencia, por ejemplo, esa es la opción de recibida, si esa llamada fue contestada o no. O por ejemplo, también tenemos otra opción que es la de invitación, donde es la propia UCM la que llama a esa extensión para agregarla a la conferencia. Estas estadísticas también pueden ser descargadas para alojarlas en cualquier sitio que usted desee. Simplemente se viene aquí a la opción de descargar y se van a estar descargando en formato CSV, que luego usted podrá revisar sin problema desde su programa Excel. Recuerden que también todo lo que hemos hecho para programar la reunión también lo puede hacer desde su Sockphone Wave. Por ejemplo, aquí yo voy a ingresar al Wave, verdad, a mi Sockphone y aquí en la opción de reuniones voy a poder programar, ver los historiales de reuniones y poder incluso iniciar una conferencia en ese momento. Y con esto terminamos la sesión del día de hoy, nos vemos en la próxima.